Comenzamos con las breves internacionales. En Irak caen cohetes cerca de base aérea. Dan prisión preventiva a enfermeras por robo de vacunas en Bolivia. Fueron detenidos 107 protestantes en Londres. Buenas tardes, les saluda Astrid Cuevas a nombre del equipo de Tecamac TV y comenzamos con la información más relevante. Cayeron dos cohetes cerca de una base aérea en Irak donde se aloja instructores militares estadounidenses. Afortunadamente no causaron víctimas ni daños. El general Tahsin explicó que los proyectiles cayeron afuera de la base aérea Balad. Este hecho fue el primero en una instalación iraquí que aloja a personal norteamericano desde que ocurrió un asalto el mes pasado contra una base en el oeste de Irak donde un contrabandista murió luego que de 10 cohetes impactaran en el lugar. El suceso ocurrió el domingo un poco antes de una ronda de conversiones estratégicas entre Irak y Estados Unidos. En un poblado del noreste de Bolivia, dos enfermeras fueron enviadas a prisión preventiva tras ser acusadas por el hurto de 500 vacunas contra el COVID-19. Fueron puestas en prisión preventiva 60 días por el fiscal Javier Colque durante una audiencia realizada el sábado por la noche, donde aún no se determinó que sean culpables del robo. Las vacunas fueron hurtadas en cajas selladas el día jueves en el Centro de Salud y aunque fueron devueltas al otro día por dos encapuchados, las autoridades indicaron que las vacunas son inservibles porque no estuvieron resguardadas en cadena fría. En una manifestación contra los planes del gobierno en Londres, fueron detenidos 107 personas. Los hechos ocurrieron el sábado, cuando miles de personas salieron a marchar en las ciudades y pueblos a lo largo del país para protestar en contra del gobierno local. La fuerza pública indicó que la mayoría de las marchas fueron pacíficas y que la mayoría de los manifestantes sí cumplieron con las reglas de distanciamiento social para evitar la propagación del COVID-19. Pero también añadieron que un pequeño grupo, el cual fue detenido, recurrió a la violencia cometiendo hechos violentos, agredieron a policías y violaron las normas sanitarias. Añadieron que a más personas detenidas por tales ofensas podrían ser setenciadas a cárcel y obligadas a pagar multa. Hasta aquí la información más relevante del día. Nos vemos en la próxima emisión.